Aquí vamos sobre el río Usumacinta, rumbo a nuestra tierra, donde vamos a cultivar muchas cosas. Vamos a adaptarnos a vivir en la vida de montaña. Esta es la biosfera maya, uno de los pocos pulmones que quedan en nuestro planeta y por eso lo respetamos, lo queremos y a Félix le gusta mucho. Bueno, a mí también nos venimos a empezar una nueva aventura que ustedes irán viendo poco a poco, día con día. Gracias por acompañarnos y ver nuestros videos. Ahí va Félix. Estoy disfrutando del verano, el verano guatemalteco es lo mejor que hay aquí.